¿Qué pasa gamers? Aquí estamos con un novio para el canal y bueno pues estamos en el unboxing de FIFA 16 Ya me llegó, perdón por la demora pero pues hasta ahora me llega, antes llegó temprano porque lo iba a pedir una semana antes de que llegara Y lastimosamente el parcero que me trae los juegos no pudo viajar a Bogotá así que bueno en fin Vamos a destaparlo, aquí lo tenemos FIFA 16 es la versión Deluxe Edition que trae 40 paquetes de oro para Ultimate Team Y vienen distribuidos dos cada semana, más o menos creo que son por 20 semanas que viene esto Vamos a ver que queda grande esta para este parcero Vamos a ver que tal esta, vamos a subir un video, vamos a intentar subir un video diario Perdón, no subo video de pez diario Pero pues lastimosamente tengo tareas o algo así Y no lo puedo subir Bueno aquí lo tenemos FIFA 16 que pues a mi me gusta más el pez Pero yo voy a comprarlo porque parece que a la gente de YouTube le gusta más el FIFA Aquí tenemos el videojuego y bueno Voy a sacar los códigos que perdón pero no grabe Ahí vemos el código Por detrás viene el código, los 40 paquetes como les digo Aquí viene el videojuego FIFA 16 Vamos a sacarlo para que después nos digan que es chimbo Ahí está, ahí estoy yo Miren pues aquí tenemos el cartoncito Algo de Footdraft Y aquí tenemos el manual que parece 250 mil pesos y no son capaces de colocarlo a color Para que se quede a pesar marica Que chichipazo esos de 10 por 8 Así que bueno espero les haya gustado Ya vamos a pasar a la Play 4 y les voy a mostrar los menús y demás Algunos equipitos o algo así Así que bueno suscríbete al canal si no lo estás y ya os veo ¿Qué pasa gamers? Aquí estamos con un nuevo video El mismo estúpido video del unboxing Y bueno pues como lo prometí Aquí les dejo Les voy a mostrar los menús Ahí vemos de fondo el Santiago Bernabéu El año de construcción 1926 Y 83 mil espectadores Así que Vamos a ver aquí tenemos los Play Beautiful Contenido Aquí estamos con mi primo Ayann y con Arnold Que no les gusta hablar en público Son un poquito niñas Pero bueno vamos a mostrar los uniformes Bueno el Linter no Que es Linter es más feo Uniforme El de la Juve y el del Milan Yo creo que ahí vemos Disquevaca Creo que es Vaca No ese no es Vaca Si es Disquevaca Ahí tenemos el Uniforme Si ven que estaba mejor Pez que Que Diva Ahí está Vaca que no se parece a nada Pero bueno ahí tenemos Los uniformes del Milan Ese que es lo más bacano Este que más me gusta a mí Y los de la Juve Parte ese Como magenta No sé cómo se llama ese colores Severo Este también es una Chimba Bueno pues ahí Los dos mejores equipos de Italia Para mí Uno es Milan Ok este otro La Chanda La Juve no Vamos a A ver aquí la entrada Y vemos que sale Luis Aderiano Y Pues no se ha actualizado El videojuego Pero al parecer Ya las formaciones Iba a ser actualizada Así que eso me parece muy bien A diferencia de Pes Que Parce Yo creo que Vaca Todavía está en el Brujas A lo bien Que sí Marica Así que bueno Espero que os haya gustado el video Nos despedimos aquí Con la entrada Ah no Vaquita no Vaquita que se ve Sacamos a Luis Aderiano Y nos metemos a Balotelli Vamos a dejar la entrada Del partido A ver qué pasa Y Pasemos Pasemos eso Adelantemos Esto es bien difícil Agar Claro Ahí vemos la entrada En el San Siro Se supone que está de noche Ahí tenemos Todos los hinchas Levantando sus carteles Vamos a ver que Le han cambiado Las entradas De este FIFA Ahí escuchamos la voz Del comentarista Y salen Uy Parce Se ve muy chimba Marica Bueno los jugadores No se parezcan mucho Algunos Pero los que se parecen Se ven muy chimba Parce Y claro Marica Al FIFA 15 No se ve mucha diferencia No se ve mucha diferencia No se ve mucha diferencia Y de ese Gran Marica Uy Parce Así se siente La emoción De la Serie A Parce Ahí tenemos A Baca Balotelli A Bonaventura De Jong Samontoligo Bertolacci Y la verdad Que la formación Pues esa fue Con la última Que jugaron En el partido Hoy tenemos De Jong Los de La Juventus Que porquería Equivo Personante Ahí tenemos A Morata Mantzuki Chapogba Pereira Esturaro Marchisio Doral Chiellini No leí los otros Ahí tenemos A Diego López Semana Es un arquerazo Marita Chiellini Más Cochino La panorámica Del Sol Bueno con esto Me despido Espero que ya Que os salve Vamos a adelantar Aquí A intentar mostrarles Un pedacito A ver si lo hacemos De la primera Jugando Que no creo Vamos con Mario Valterio Super Mario Vamos a tocarla No parcialan La quitarme Ahora para quitarle Las pelotas Las pelotas ¿Sabes cuánto Vamos a demorar Marita Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ya sabes Suscribete El canal Si no lo estás Compártelo Con tus amigos En Facebook En Twitter En lo que sea Aquí abajo Te dejaré Mis redes sociales Así que Sígueme Y vamos Con Vaquita Pero si Para el lugar Y bueno Suscríbanse al canal Hasta la próxima Y pues La verdad Que está muy chingado Ya saben Que lo que importa De la salud No 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 ¡Gracias!